Este mes en GEO descubrimos Vietnam a través de sus gentes. Caminamos del Atlántico al Pacífico por el camino de Costa Rica. Desvelamos la nueva imagen de Turín y analizamos las causas de la Guerra del Cebú en Madagascar. Viaja y construye con GEO un planeta equilibrado y sostenible. GEO, ya en tu kiosco.